3, 2, 1 Me voy al aeropuerto Para encontrar a mi dueño Saben que a mi me perdieron Esta es la historia de un zapato Sé que cuando se piensa en zapatos Se piensa en pares Por lo que es este uno de los conflictos De esta historia Vengan el domingo 27 Se enterarán Disfruten Vengan Me voy al aeropuerto Para encontrar a mi dueño Yo me voy de esta ciudad Para encontrar mi nuevo par Hola Yo soy Tap Y los invito a que nos visiten aquí Al basurero El 27 de junio Y al Teatro Coribantes A las 2 y a las 4 de la tarde Saludos de Tap, Tap, Tap Se me perdió un zapato ¿Lo han visto? Si lo encuentras Ven el domingo 27 Al Teatro Coribantes Vas a ver historia de un zapato ¡Los espero! ¡Los espero! ¡Los pecados! ¡Los pecados! ¡Los pecados! ¡Los pecados! Gracias por ver el video. Hola, bienvenidos a esta cápsula en Estudio Móvil TV. Yo soy Manuel Ortiz Cordero, trabajador social, coach de vida y autor. Hoy voy a hablar de cinco fortalezas que en momentos difíciles e irritantes como los que estamos viviendo es sumamente importante que consideres. Y vamos a hacerlo en dos partes. La primera parte va enfocándose en las fortalezas uno, dos y tres, que son la cognitiva, la emocional y su automotivación. Y en la segunda parte vamos a hablar de la cuarta y la quinta. La primera fortaleza que es sumamente importante en los enfoques es sus fortalezas cognitivas o mentales. Básicamente es su positivismo y más importante para nosotros en coaching es su capacidad de visualizar el futuro que quiere lograr, anticipar las barreras que posiblemente encuentre y tener un plan relativamente preparado para cómo combatir esas barreras. Es sumamente importante tener claridad y tener enfoque para entonces encima de eso añadirle el positivismo. Muchas personas lo hacen al revés. Claridad, enfoque y autoconfianza son sumamente importantes en esto de las fortalezas cognitivas. Con eso se añade la segunda fortaleza. Esa segunda fortaleza son sus emociones. Sus emociones son sumamente importantes para lograr manifestar lo que usted quiera lograr. Y si estás con el pie en el freno o estás pensando en el que dirán o y si esto no funciona y si fracasan o algunas personas tienen miedo a si lo logran, eso va a confligir con sus fortalezas cognitivas. Así que es bien importante que esas primeras dos estén alineadas hacia el norte, más elevado que usted quiera lograr. Y la tercera es motivación. Eso lo voy a hablar en dos partes. Porque es sumamente importante que la motivación sea interna. Hay muchos factores motivadores externos y eso en la próxima cápsula hablaremos más sobre eso. Pero vamos a hablar de la interna. Automotivación es lo que usted puede lograr cuando combina esas primeras dos fortalezas para echar hacia adelante. Y en eso hay aspectos que son mentales, emocionales, espirituales y de fuerza de voluntad. Así que asegúrese que por lo menos esas tres fortalezas que acabo de mencionar las tenga bien enlazadas, bien centradas y dirigidas hacia su norte más elevado. Muchas gracias y en la próxima cápsula hablaremos más sobre las otras dos fortalezas. Elévate con pasión. Elévate con pasión. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Estudio Legal por EstudioMovilTV.com. En el día de hoy estaremos hablando sobre el régimen económico que usted tendrá en su matrimonio. Al momento de usted planificar su unión matrimonial, usted toma en consideración muchos factores. Y uno de esos factores es el régimen económico que tendrá vigencia durante su matrimonio. Usted tiene en esencia dos opciones. La sociedad legal de bienes gananciales para la cual no tiene que ejercer ningún acto posterior. Usted se casa y desde ese momento comienza a regir una sociedad legal de bienes gananciales donde los productos del esfuerzo del hombre, del marido, como de la esposa, se funden y van a pertenecer a esta entidad jurídica que es la sociedad legal de bienes gananciales. No importa el esfuerzo de uno y el esfuerzo de otro. La aportación y la repartición serán en partes iguales. De otra parte tenemos la total separación de bienes que en Puerto Rico se logra mediante una escritura pública que se otorga previo al matrimonio ante un notario público. Dice la escritura contiene manifiesta expresamente que es la voluntad de ambos contrayentes el mantener separado el producto de los esfuerzos y del trabajo de cada uno de ellos. Cualquiera de los dos regímenes que usted escoja es indispensable que sea discutido, que sea analizado y que sea orientado respectivamente en lo que sea orientado. Recuerde, en este su espacio de estudio legal estamos para orientarlo. Los espero el próximo lunes con otra cápsula por aquí en EstudioMovilTV.com Los espero. Y vamos a hablar un poquito de las lunas también de esta semana para que aprovechemos esa energía de la luna que a todos nos ayuda tanto. Vamos a tener una luna nueva y esta luna nueva nos va a ayudar a crearnos propósitos a lo largo de esta semana. El día lunes vamos a tener una luna nueva en el signo de cáncer afín para asuntos de la familia, del hogar, comprar electrodomésticos, por ejemplo. Martes y miércoles vamos a tener una luna en Leo. Esa es la luna del poder, del brillo, del reconocimiento. Si queremos un aumento de sueldo, si queremos ser reconocidos, si queremos tener éxito en alguna presentación, bueno, vamos a utilizar el martes y el miércoles. El día jueves y viernes tenemos una luna en el signo de Virgo. Seguimos con esa luna nueva y es una luna perfecta para abonar las plantas. Todo lo que se haga con esta luna con respecto a las plantas va a florecer, va a fructificar. Y además tenemos una luna perfecta para el detalle, para hacer las cosas con excelencia. Y finalmente, los días sábado y domingo tenemos la luna en Libra. La luna de los artistas, la luna de la diplomacia, la luna del romance. De manera que nos vamos a relajar en estos sábados y domingos y vamos a disfrutar de toda la belleza que nos trae esta nueva luna, que ya el domingo estará en luna creciente. Y a propósito del mundial, veamos como todos estamos unidos allí con la energía positiva, apoyando a los distintos equipos. Así debemos hacer con respecto a los seres humanos, con respecto a la Tierra. Unámonos todos con objetivos comunes y vamos a ver que este planeta va a hacer la diferencia, porque en uno ahora lo estamos haciendo. Hoy vamos con los colores de la suerte para esta semana. El lunes tenemos el color amarillo, el martes el color rosa, el miércoles el color blanco, jueves verde, el viernes el color naranja, el sábado el color violeta y el domingo el color marrón. Gracias. Parece. Gracias por ver el video.